Música 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 Y esto es como esta en el video, acá te salió la web gameplay, bueno ahí vamos a continuar jugando este juego de terror sobre los ojos vamos a elegir el tipo de personaje que hay en este juego vamos a elegir ahora el perro, digamos que el animal que no tiene ojos que es una especie de monstruo y tenemos que hacer básicamente lo mismo que en el video anterior o sea tenemos que salir de este lugar lo más antes posible de recolectar las 30 bolsas de dinero y una llave por lo menos encontramos una llave que no se para que servía la llave por lo que veo estamos encontrando bolsas de pedazos de carne tenemos que recolectar los ojos esto ya que con los ojos como pudieron ver en el video anterior podemos ver el el monstruo digamos el animal donde va yendo yo le digo animal para no decirle monstruo porque en este caso es un perro se supone chen y lo hermoso ¿Qué es eso? ¡Ah, perrito, perrito! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Le dejé un par de carnesetas para el perrito Me cagué todo como vino de repente así Así no me hace nada Vamos a prender la luz Ahí está Qué cagada con esta luz Vamos a agarrar otro pedazo de carnes para la luz Pero no hay nada Bueno, vamos a agarrar esto Listo Voy por acá Chagada, da miedo ¿Por qué hace así? Da mucho miedo este perro Voy por acá Una rotita Otra más Vale, vamos a poner la música Ay, se está panando Puta madre, qué miedo que da Yo vivo que está abajo el perro Te viene, viene ¡Qué bonito! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, por Dios! ¡Qué maldito! ¡Mierda, gente! Se escucha muy alto el volumen. Vamos a agarrar ese. Era un papel, una biblia, no sé qué. Vamos a bajar para abajo. Vamos a agarrar acá. ¡Espagado de miedo! ¡Está detrás! ¿Qué es eso? Vamos a agarrar este. ¡Espagado de miedo! ¡Espagado de miedo! ¡Me acercamos! ¡Vamos a agarrar! ¡Aportamos! ¡Está debajo, está abajo el perrito! ¡Vamos por acá! ¡Vamos a aprovechar y vamos a bajar abajo! ¡Por lo deuda tengo un peso de carne para ver! ¡Tengo miedo! ¡Qué cagada! ¡Nos sacaron la habilidad para correr! ¡No soy la madre de la caja que la da! ¡Viene el perrito! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora! ¡La ratita se la come! ¡La ratita se la come! ¡Eso no me he atrevido! ¡Jajaja! ¡La ratita se la come! ¡Qué aprevido! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Vale! 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 ¡Vale más o un poco más! ¡Ya casi estamos gente! ¡Lo vamos a pasar! ¡A ver! ¡Vale! ¡Qué perro maricón! ¡Se está volviendo para abajo! ¡Vale! 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 ¡Cuádraba la mierda! Lo que hice delロ! ¡No! Muestraba nuestro personaje. Mostralos. Pero si el perrito no tiene ojos, ¿cómo se supone que nos ve? Tengo que eso no entiendo yo. ¡ tambien! Este perro pesada no se va a ir más. Ah, eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto, yo voy a torcer un pez de carne para que no me vea nada. Listo, solo pasamos, tenemos que ir rápido a la salida. Ahí está el perrito, 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 está dando vuelta el perrito. No, me cargué todo, me cagué, me sigo a atrapasar la puerta. Corre, corre, decimos que no puedo correr, me agarro una desesperación. Rápido, a la salida, a la salida, corre, 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 por Dios. No, 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 corre, 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 corre. Lo pasé, que capo que soy gente. Bueno gente, si les ha gustado el video, no olviden de suscribirse ya que, con eso apoyan el canal y pueda seguir subiendo ese tipo de contenido para ustedes. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir otra vez, jaja, no olviden suscribirse, comentar, darle like y nos vemos en la próxima. Adiós chicos y cuídense. Adiós. Adiós.